Ya cuida a mi hijo un año, ya me hacía falta regresar. Y sobre todo con este super proyecto, o sea, con mejor proyecto no pude haber regresado. ¿Qué es para ti Santa Diabla? ¿Qué significa? ¿Cómo te sientes? Mira, yo creo que hay un antes y un después en mi vida y en mi carrera con Santa Diabla. ¿Sí? Sí, definitivamente. Es un proyecto muy especial, es un personaje maravilloso en el que... Yo me he comprometido siempre con todos mis personajes, pero este personaje tiene algo especial. Y ha requerido un mayor compromiso de mi parte y he estado tan enfocada y espero que eso se note esta noche. A partir de esta noche que van a poder vernos de lunes a viernes a las 10 de la noche por Telemundo, por supuesto. Oye, ese es el personaje, pero quiero preguntarte sobre Gaby Espino. ¿Eres más Santa o más Diabla o de las dos? De las dos. Ay, qué lindo. Yo soy Santa, pero cuando tengo que sacar a mi Diablita que llevo adentro la saco, como todo el mundo. ¿Qué te puede sacar los Diabla, por ejemplo? ¿Qué te puede molestar? ¿Qué puede molestarle a Gaby? Pero lo Diabla no es solamente que algo te moleste, lo Diabla de Diabrita. Pero, por ejemplo, ¿qué puede molestar a Gaby Espino? ¿Algo que te molesta mucho? Este, la mentira. Uy, me saca un Diablo. Míralo ahí, ahí salió solito. Sí, ¿verdad? Sí, no sé, el calor también se me sale medio el Diablo fastidiado. A mí me pasa con el tráfico. El tráfico, el hambre. Ay, claro. Háblame del reparto, todo, la verdad que el elenco es maravilloso, háblame de cómo ha sido la dinámica. Estoy bendecida con ese elenco, con esos protagonistas, con todo el elenco que nos acompaña, además la producción también, el escritor, todo. Yo creo que esto está lleno de ingredientes, los ingredientes necesarios para que sea un éxito. Pero también te vamos a ver ya muy pronto, 15 de agosto, nuevamente repites la experiencia como presentadora del Premio Tu Mundo. Estoy felicísima también por eso, estoy contenta. Ese día la vamos a pasar súper bien, nos vamos a divertir, hay miles de sorpresas y no se lo pueden perder 15 de agosto a las 8 de la noche. ¿Y qué piensas en esa categoría que estás, I'm sexy and I'm no it? ¿Tú puedes creer eso? ¡Qué rico! Yo, eso sí, eso sí no tengo yo, yo no me siento, yo soy cero sexy. Por ser mujer, obvio, todas las mujeres somos sensuales, somos sexy, pero yo no soy así, la típica sexy, no. ¿Qué serías capaz de hacer para ganar? ¿Nada? No sé. ¿Nada? Ah, bueno. Entonces les decimos que no se puede perder, por supuesto, el estreno hoy de Santa Diablo. A las 10 de la noche. 10, 9 centros, ahí estaremos pegados, voy a estar tuiteando. Claro que sí. Y usted también. Ahora regreso a los estudios, muchachas, gracias Gaby, como siempre, mucha suerte. Vuelvo con ustedes. Gracias.